Yiii, ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más aquí en su canal Conan Gaming World Mi nombre es Conan y es para mí un placer como siempre tenerte hoy aquí en tu video, en tu casa, tu canal Tenía mucho tiempo que no subió un Paco Penin aquí a mi canal de YouTube y es que la verdad ha estado bastante flojo aquí en YouTube Por lo tanto he estado más activo en Twitch y la verdad me encanta estar en Twitch, es una plataforma increíble y hay amigos ahí magníficos Así que si no sabes qué onda con Twitch, por favor, el enlace está debajo de este video en la descripción Ahí estamos todos los días 9 de la noche y hoy tenemos un directo muy especial porque hoy hay recompensas Así que espero, ¿No? Espero 9 de la noche de 9 a 11, ahí estamos un poquito de clubes pro, un poquito de plantillas Si tienes plantillas, tienes dudas, mándamela, la analizamos y vemos cómo la mejoramos, coño, tú mándame lo que quieras Y después regresamos a las 2.45 de la mañana para abrir las recompensas de Food Champions y Squad Battles Coño, dije Squad Battles y las de Food Rivals Así que si quieres que abramos tus recompensas o que veamos tus recompensas también Te espero a esa hora en Twitch, ya lo sabes Y ahora sí mis hermanos, sin más preámbulo y sin más chorro y sin más palabrería Vamos a ver qué nos toca en estos sobres de SBC que tenemos hoy aquí en su canal Conan Gaming World Así que vamos a empezar con un pack de jugadores de oro, vamos a ver qué sale, a ver si nos toca algo ahí En plan lindo, bonito, coño, vamos, dámelo Ah, ¿Qué es? Bueno, a ver, a ver, tantito Oh, bueno, no, no es nada especial, es, eh, bueno, es, eh, MC, War, ¿No? Joder, War Hostia, chulo Ay, bueno, un azulito balbuena, ¿Qué tal? ¿Cómo está, crack? Bienvenido a tu canal Conan Gaming World, oye Pasamos rápidamente al segundo pack de este día, pack de jugadores de oro premium Vamos a ello Atentos Ole Bueno, este es panel, ¿No? Bueno, panel mis... Hola Ok Rashica, crack, bueno, tú te vendes en algo, eh Porque cuando te hago en SBCs, siempre me sales un ojo de la cara Así que te has de vender por lo menos en unas 1500 Antonio Tocayo, ¿Cómo está? Bueno, chicos, pues vamos a pasar ahora un poquito más fuerte, ¿No? Vámonos a un pack de jugadores barrios prime A ver si la suerte nos acompaña en este pack Vamos a ello Ay Bueno ¿A qué? Ah, qué feo sobre, coño A ver Eh, Martínez, bueno Uff, Dios mío Que no caiga aquí la desesperación Todavía tenemos unos paquitos Vamos a abrir un mega pack, ¿Qué te parece? Bueno, vamos a ello Vamos a abrir un mega pack Vamos a ello A ver, este es lento, ¿No? Este es lento, este es un panel Pulisic, ¿No? Eh, Pulisic Ahí está Bien, está el equipo de la semana Bien No sé cuánto cueste Pero bueno, hombre Pulisic, ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me había olvidado que estaba este men, ¿Eh? Ay, pues si ya son las 12 No sé si es cierto No, mira, está Pulisic ¿Cuánto vale Pulisic? No, aparece en Foodbin 70 20 57 59 54 Mira, está en 50 mil monedas El más barato Entonces Van a 48 Vamos en 44 Que se venda rápido, ¿No? Porque va a bajar Estoy seguro que va a bajar No creo, la verdad Que se quede Tan caro Pulisic Hasta pronto Vamos, continuamos con un pack De jugadores de Electrum Vamos a ello Bueno, este es normal Ni lo quiero ver Ni lo quiero ver Jervinho ¿Qué pasa? No olviden amigos Suscribirse al canal Deja tu like Para que así tengamos más suerte En el próximo pack opening Por cierto Que se vienen más, ¿Eh? Estoy tranquilo Estoy tranquilo Yo nervioso Pack de jugadores de Electrum Pues a ver qué pasa Vamos Vamos Vamos, sit Coño Ándemo Le brilla la frente, ¿No? Le brilla la frente Yo lo Ese es un panel Bueno Seco, ¿Cómo está? Shit De verdad que Bueno, bueno, bueno A ver, Alex ¿Cómo está Alex Telles? ¿Cómo se encuentra usted? Quedan cuatro sobrecitos Mis hermanos Vamos a abrir ¿Qué les parece ahora? Vamos a abrir ahora Un pack de jugadores Varios especiales ¿Les parece? Me parece perfecto Son dos especiales Cuatro de oro Venga, mucha suerte Mucha suerte muchachos Vamos, vamos, vamos A ver, le freguen la frente Un poquito, ¿No? Ah, bueno, no No Vacío Vacío, es portero Bueno, es este Viviano Viviano Vivianito Vivianito A ver Uf, que feo Coco ¿Cómo está? Pues venga chicos Vamos con un mega pack Vamos con el mega pack Vamos a ver Y dejamos al final Los dos mega packs especial A ver si podemos Tener alguna suerte A ver, atento Este es lento, ¿Eh? Este es panel Parece Parecía que era Fabiño Te lo juro Parecía que era Fabiño Bueno, Dele Ali Sergi Roberto Bueno, bueno Pues venga chicos Los últimos dos mega pack Especial de este pequeño video Vamos con el segundo A ver que sale Venga Mucha fuerza Mucho ánimo Y vamos a ello A ver No Qué horrible No Nada Ya hasta sabes Uno Ya sabes identificar ¿No? Cuando es Cuando es esto ¿No? Venga El último Vamos a ver Probamos fuerte Y pues si no No pasa nada amigos Yo les recuerdo Que los veo Todos los días De lunes a viernes 9 de la noche En Twitch Este es Nada tampoco Pues bueno amigos Yo me despido con este Bueno Herrera Mexicano Vaya Nada mal Espíjense mucho amigos Espero les haya gustado el video Espero les haya entretenido Si es así Deja tu like Y suscríbete Nos vemos en el próximo video Un abrazo Cuídate Nos vemos en la noche En Twitch Twitch Diagonal Conan Game Un abrazo Crack Hasta pronto ¡Suscríbete!